La conductora recordó a su padre quien solo supo de Alaya cuando aún estaba en su barriguita. En medio de la algarabia por el estreno de la nueva serie de Telemundo Todo por mi hija, las conductoras de Un Nuevo Día, Chiqui Baby, Adamari López y Celine Storibio recordaron momentos entrañables con sus progenitores, lo que empañó un poco las ventanas del alma de las presentadoras. Y es que la serie se trata de una pequeña que tiene 8 años, es muy inteligente y empática en comparación con otros niños de su edad. Después de ser abandonada por su tía, busca a su padre a quien no conoce. Aunque había aprendido a lidiar con todo por sí misma, guarda un pequeño secreto que impactará la vida de todos. Este conmovedor dramaturgo pretende ganarse el corazón de los televidentes hispanos. Adamari rememoró los consejos y el apoyo de su padre en momentos fundamentales de su vida. Todas se emocionaron, pero la puertorriqueña sí dejó caer sus lágrimas tras la pérdida de su padre. La presentadora rememoró la fortaleza y compañía de Luis López a pesar de la lejanía, sobre todo después de la marcha de su madre querida Vidalina Torres. Mi papá está en el cielo, pero pienso que siempre nos acompaña. Su disciplina, su amor, su rectitud, su manera tan jocosa de decir las cosas. Es algo que siempre recordaré su olor, comentó nostálgica. Adamari nunca olvidará una anécdota un tanto triste, pero propia de las costumbres de su tierra natal y que compartía con su papá. Sus ojos se le aguaron cuando habló de cómo antes de perder a su padre, pudo al menos sentir a su hija Alaya en el vientre, pues no le dio tiempo de conocerla en persona. Tuvo la oportunidad de alguna manera de entregarme a Alaya a la misma hora que él siempre me llamaba y de tocarme la barriguita quizás enfermito un poquito antes de que ella se fuera. Una manera de conocerla o estar en contacto con ella reflexionó sobre la despedida con su progenitor. En medio de la conversación y el recuerdo de su padre, quiso agradecer a su esposo Tony Costa por su rol paternal. Es un papá maravilloso, un papá presente que un poco hace lo que hacía mi papá. Se levanta, lleva a Alaya todas las mañanas porque yo estoy trabajando y juega con ella. Se interesa en las cosas que ella hace. Es un papá que siempre está ahí y siempre va a tener una relación especial y muy linda con ella.